Estás aquí, te vi, dentro de mí, una canción, hoy, te hace sentir, yo voy por ti, hoy, el mundo es mío, rescataré tu deseo de ser feliz, el mundo es mío. I'm your biggest fan, I'll follow you until you love me, Papa, Papa Roxy, baby, there's no other suit, it's how you know that I'll be, Papa, Papa Roxy, el mundo es mío. Pero dentro de un ratito, pero vamos a empezar con Joaquina, porque vamos a empezar con Thriller. Hola, ¿cómo estás? Hola, Lauri, ¿cómo estás? Hoy les traigo Michael Jackson, a todos que les encanta, a mí particularmente me encanta Michael Jackson, el pop. Es el grande y la verdad que, bueno, para recordarlo, hoy les traigo Michael Jackson, pero Michael Jackson tiene algunos pasos muy característicos, ¿no? Es verdad. No sé si se dieron cuenta, me vine como acorde, digamos. Todo brillante. Así que le vamos a preguntar a nuestros amigos a ver qué paso acorde a Michael Jackson conocen. Perfecto, vamos a llamarlo. ¿Por qué no se sale? Darío Bonito, pase al centro de acá. Paso Michael Jackson. ¿Y eso qué? ¿Un gusano? ¿Qué está? ¿Cómo que? No. ¿Qué está? Más o menos, más o menos. Eso no puede ser. Vení, Abus. Abus. A ver. Necesito la mano de alguna de ustedes. ¡Ah! Gracias, gracias. Igual, igual, igual. Qué suerte, que es un poquito más, pero igual les falta como un poquito. Muy bien. ¿Qué nos falta? ¡Bres! ¡Bres! Espera, ¿era más o menos así o no? ¡Eso me gustó! ¡Muy bien! Está buenísimo. Eso sí me gusta. ¡Muy bien! Y vos nos tenés que enseñar un paso. ¿A vos qué te gusta? Sí, bueno, pero yo tengo un montón de pasos. Bueno, en un rato, entonces. Dale, en un rato nos vemos. Bueno, perfecto. Entonces ahora nos vamos con Ale, que nos va a mostrar una cosita muy, pero muy tecnológica, pero para aplicarlo en otro diseño, ¿no? Así que lo vamos a ver, él nos va a explicar todo. Vamos, Ale. Sí, Laura, hoy les voy a mostrar cómo reciclar tu teclado viejo y ponértelo encima. Moda tecnológica. Viste que por ahí tenés un teclado viejo, no sabés qué hacer. O por ahí, viste, tu papá tiene un teclado de hace mucho tiempo y no funciona más. Bueno, las teclas las podés recuperar, reciclar y usar en una remera. Pero para esto no te lo voy a mostrar yo solo. Tengo un modelo que, bueno, es lo mejor que conseguimos. August, por favor. ¡Sí, ok! ¡Qué modelo! Bueno, acá tenemos a nuestro modelo, a Agustín. ¿Quién se hace? Sí, modelo. Sí, bueno, salió barato. En fin. Pueden ver acá que tenés un velcro y acá lo que vas haciendo es enganchar las letritas uno por uno. Lo puedes hacer en tu casa si querés, es fácil. Lo pegás y listo, no hay problema. Cuidado, lavarlo nada más. Y podés escribir lo que se te ocurra. Por ejemplo, vamos a aprovechar lo que tenemos al modelo. Acá, ¿cuántas fachas juntas? Gracias, gracias. Vamos a sacarle el mundo. Ahí va. Le sacás las letras. Me están... Te estoy como desvistiendo, ¿viste? Sí, me siento... Me siento mal que hagas esto vos, Ale. No importa. ¿Te importa? A ver. Vamos a poner... A-Gus. ¿Sabés leer? Sí, como que no. Ah, bueno. Agustín. Va, muy bien. Quedó buenísimo, ¿no? Agustín. Agustín. Qué bueno. Muy buena. Muy buena, buena onda. A vos te gustó. A vos te gustó. Y a ustedes, chicas, ¿qué les pareció? Está bueno. Está bueno la idea que es con velcro, ¿no? Y se pueden pegar así las teclas. Se puede cambiar. Para cada día podés poner una cosa diferente. O cómo lo sentís. Te pones un delete. Un delete y ahí vas para el frente. A ver si es algo que no te gusta, chao. Perfecto. Genial. Así es. Puedes hacer lo que quieras. Pero bueno, Agustín. O sea, a Agustín te gustó, ¿no? Te lo querés llevar, te lo regalo si querés. ¿Me lo podés llevar? Sí, por favor. Ah, buenísimo. Listo. No te lo pagues, dale. Me voy, entonces. Les quiero mostrar una solita cosa más que, hablando de teclado, vamos a conseguir uno que no se rompe nunca para sacar las teclas porque es de silicona. ¿Para qué? ¿Para qué sirve? Para cualquier computadora lo enchufás por un puerto USB común y corriente. Lo podés usar, doblar, meter adentro de algo. Si querés también, lo podés apoyar acá, por ejemplo, con tu compu y escribir arriba. O inclusive, que esto es para lo que lo uso yo a veces cuando llueve, lo ponés en la cabeza y te tapa la lluvia. Es de silicona. Buenísimo, María. Fantástico. Se rompe la próxima vez. Bueno, chicos, entonces, los dejo ahora con Laura, que le va a continuar con todo lo que tiene el programa, que hoy va a estar fantástico. Vamos. Muchas gracias, Ale. Vos siempre con esas cosas tecnológicas, pero a la moda, ¿no? Bueno, acá estamos con Brenda. ¿Qué haces, Brenda, cuando estás con tus amigos? ¿Qué comen algunos de ustedes? Y mirá, siempre pizza. Sí, pizza. Empanadas. O alguna torta, quizás. Claro, sí. O una tarta, si en caso que sea salado. Pero hoy vamos a hacer choclos party. Y así es, una tanda de choclos. Y vamos a ir poniéndole los ingredientes que uno más quiera y les guste. De todo. ¿Empezamos, te parece? Yo miro. Mirá, tenemos el choclo, pero vamos a hacer una sección aparte en la cocina, depilación. No solo a las mujeres nos depilamos. Miren lo que tengo. Una pinzita de depilar. ¡Qué hermosa! Está buenísima. Y vamos a depilar al choclo. Así que le vamos a sacar todos los pelitos que tiene, lo agarramos y los desprendemos. Y así les vamos a sacar todos los pelitos. Sí. Perfecto. Esto, obviamente, que la pinzita la dejamos para la cocina, para los choclos. Bueno, le vamos a sacar la cáscara, los pelitos y los vamos a llevar a hervir. Aproximadamente de 2 a 5 minutos. Perfecto. ¿Por qué? Porque si no se endurecen. Así que vamos a ir viéndolo porque se van a endurecer. Si no, con un caldito lo podemos, así le da más sabor. Y cuando ya los tengan listos, les va a quedar como los que yo tengo acá, que hice un montón. Vamos a agarrarlo de más abajo. Mirá todos los que hice. Sí, sí, sí. Y los vamos a ir ubicando. ¿Te gustan los choclos? Sí, me encantan, me encantan los choclos. Ay, a mí me encantan. Son muy ricos. Creo que es una de las verduras que más me gustan. Ay, sí, sí, son espectaculares. Así que bueno, así los vamos a ir ubicando para cada uno. Por supuesto, si no, casi nos enojan. Así nos enojan, no se pelean con nosotros. Ahí está, el último choclo. Perfecto. Y vamos ahora a condimentarlos y a decorarlos. Tenemos acá pinchecitos, estos eran re buenos, para no poder escarba dientes. Y los vamos pinchando, toma, pinchado uno de este lado y otro del otro, bien fuerte. Perfecto, a ver si puedo. Ahí está. Mientras yo pincho los toros. Fuerza. Con mucha fuerza. Tac. Ahí está. Ahí de un lado y del otro, así no se nos desprenden. Perfecto, Lauria. Ahí quedó. Toma, te paso dos más. Bueno. Dale. Y les voy contando que tengo mayonesa y tengo también manteca, que la manteca tiene que estar a punto comada y así la podemos pasar bien por el choclo. Qué rico con manteca. Con manteca. Yo lo probé con manteca y sal. Es tu más, mira. Que da muy pincel. Toma, yo te presto un pincel, yo agarro el otro y vamos a hacer uno, mayonesa o manteca. Con manteca le voy a poner. Con manteca, bueno, ponele manteca y lo vamos a pincelar. Vamos a hacer así. Vos pincelá que yo te voy girando. Ahí está. Agarra un poquitito más. Mayormente cuando le ponemos manteca, ¿qué hacemos? Le ponemos sal, lo condimentamos. Pero como le vamos a poner muchísimas cosas, no es necesario agregarle porque las cosas son bastante saladas y nos van a quedar muy salados. Perfecto. Perfecto. Cuando ya lo tenemos así bien mantecado, mirá lo que tengo. Copos que no son dulces, tenemos queso de rallar, chisitos procesados y papitas, las que le ponemos arriba de los panchos, bueno, las procesamos también. Y vamos a elegir el que más nos gusta. A mí me gustan, por ejemplo, las papitas. Así que vamos a pasar papitas por acá. Mirá, qué bueno. Y también le vamos a poner un poquito de chisitos, ¿sí? Vamos a agarrar bien fuerte chisitos también. Vamos a ir mezclando todos los ingredientes. Muy buenos ingredientes. Esto está espectacular. Queso. Miren lo que queda. Uh, mirá lo que queda. Acá sí, el queso se prende bien al truco. Chicos, perfecto. ¿Quieren venir a hacer cada uno de ustedes? Ahí está. Vamos a seguir poniéndole mayonesa. Vamos a poner uno con mayonesa. Miren, miren, miren. Eso es espectacular, ¿verdad? Pinta impresionante. Ahí pone mayonesa. Pinta tiene. Yo quiero, ¿eh? Acá tiene también con manteca. Buenísimo. Yo miro con mayonesa. Con mayonesa, bueno. Manteca. No, yo con mantequita, sí. Bueno. Vamos a ir interactuando todos en la cocina. Yo miro. No tengo problema. Que te cocine. ¿Con qué lo querés? Con queso y con chichitos. Muy bien. Una parte con queso. Perfecto. Así que bueno, mientras que nosotros terminamos acá con estos choclos geniales que están muy buenos y muy ricos, ya llegaron nuestros invitados. Tengo hambre. Llegó Florencia Otero y Fernando Dente, que nos van a contar muchísimas cosas. Son los genios. Así que vamos con ellos. Yo ya estoy yendo para allá. Hola, chicos. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo estás acá, Mundo Team? Gracias. ¿Qué tal? Siéntense. Acá nos sentamos así porque sí. Es cómodo. Porque está bueno. Estamos jóvenes. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo la están pasando? Bien. En la obra que están acá. Muchas contentas. En Despertar de Primavera. Ahora vamos a ver acá en la pantalla que van a pasar las tomas de la obra. Ahí están. Ahí estamos. Es increíble. Me han contado que es hermoso, que es un show con muchas cosas. No, cuéntenme un poco. ¿Cómo lo viven ustedes? Y nosotros estamos felices. La verdad es que se armó un grupo re lindo con todo el elenco, con los dos adultos y con los chicos también y con todos los creativos. Hay un trabajo muy intenso y la verdad es que muy placentero. Está bueno. Porque lo hacemos con mucha alegría y nos encanta todo su musical. Entonces, está bueno. Es un lindo regalo todas las noches poder hacer esa función y contar esa historia que está buenísima. que nos toca muy de cerca a los jóvenes, también a los adolescentes, porque ya tengo que asumir que no soy más adolescente que... No, a ver así. Y está bueno para que los jóvenes vengan con sus padres o al revés, que los padres también vengan con sus hijos. Porque es una obra que después van a poder hablar un montón después. Con la familia, ¿no? Totalmente. Como relacionarse, la pueden ver todas. Me parece que es un buen medio para que se entiendan los dos lados. Porque están como las problemáticas de los dos lados. Está buenísimo. Eso está muy bueno. Bueno, me alegro mucho que les esté yendo así también. Y ahora yo tengo una pregunta que me puse a pensar, ¿no? Yo quizás, cuando empecé, ¿no? Con el teatro, con el canto, quizás yo tenía una canción preferida que me gustaba mucho para los castings. ¿Y ustedes? ¿Cuál era? ¿Tiene una canción? A mí me gustaba mucho la canción de Titanic. Perfecto. Que es... Bueno. La cantaste. Claro. Me gustaba tanto. Que la usaba siempre. Cántate a oído. No, claro. Sí, siempre. ¿Ustedes, por ejemplo, tienen una canción que decían, esta es la que voy a usar para este casting? No sé. Para las audiciones, sí. Yo siempre cantaba un Mayón, que es un tema de Los Miserables, que es un tema que me encanta. Pero yo llegaba a un punto en que decían, por favor, dejá de cantar esta canción porque la canta todo el mundo. Entonces, tuve que empezar a cambiar. Y ahora, depende del casting que vaya, voy según lo que pide. Yo cantaba This is the Moment de Shaquille and Hyde. Claro. O sea, que son los dos temas que... ¿Se animan a cantar un plazito de las canciones? Sí, es bien. O de la que quieran, ¿eh? Estoy bien. Pero si cantas vos. Algunas, de algunas que les gustan. Claro. A mí me escuchan siempre. Si cantas vos, no. Estamos sin vocalizar, vos sabés. No, sí. Obvio, a veces lo necesitamos mucho. Los cantantes es muy importante. Así que, bueno, chicos, muchas gracias por venir acá, estar con nosotros. Y bueno, les deseo lo mejor, que les va a estar yendo genial. Y hermosos son. Vamos a ir a cocinar, ¿eh? Sí, queremos cocinar. Bueno, pero acá tenemos antes un juego para hacer, ¿no? Antes de que se vayan, por supuesto. Vamos a llamar a Bren y vamos a llamar a Agus también. Que lo que van a hacer, van a responder por los dos chicos, ¿no? Y van a tratar de responder, a ver, ¿cómo les explico? ¿Qué es lo que les gustaría? Yo les voy a dar tres ideas y Bren tiene que responder por Flor y Agus tiene que responder por Fer. Vamos a ganar. Sí, vamos a empezar. Nosotros vamos a empezar. A ver. Vamos a ver. Vamos a meditar. La primera pregunta es para Flor. Sí, dale, dale. Bueno, la tenés que responder vos. ¿Qué cosa le gusta más a Flor? ¿Jugar con su mascota, los chocolates o hablar por teléfono con sus amigos? ¿Acabar muchos chocolates? Sí, me encanta. ¡Ay! ¡Un punto! ¡Un punto entonces! Ahora para Fer. ¿Qué tengo que adivine eso? Si Fernando tuviese que protagonizar algunas de las siguientes películas, ¿cuál elegiría? A ver. ¿Harry Potter, Charlie y la fábrica de chocolate o Batman? Lo estoy mirando, lo estoy mirando, lo estoy pensando. ¿En cuál elegiría? ¿Harry Potter? ¿Sí? Te juro. Bueno, genial. No, vamos a ganar más otra. Pero genial. Lo están haciendo... Es mentira. Yo no sé. ¿Vos me viste haciendo Batman? No, es una realidad. Yo no pensé. Yo no pensé por un momento, pero después dije... No, Harry Potter. Bueno, después para Flor viene.